Con 12 años ya teníamos muchísimos esquinces, muchísimas fluxaciones y mi pediatra decidió pues mandarme a un traumatólogo y después pues empezaron unos dolores bestiales a nivel intestinal, una pérdida de peso brutal. Yo perdí unos 40 kilos en un año aproximadamente. Devolvía todo lo que comía y sobre todo el dolor que era insufrible, o sea, iba hasta arriba de morfina para poder paliar un poco lo que, lo que me ocurría. Yo siempre confío en la asunidad pública española, así que decidí que si me tenía que operar sería en España. Así que intentamos encontrar algún médico aquí en España que me pudiese ayudar. Todo este proceso han sido pues 7-8 años, 16 operaciones, sin tener digamos un tratamiento para ellas, pero por lo menos para paliar un poco la sintomatología y para poder seguir viva, que no es poco. Algo que me decía mi madre y me lo sigue diciendo era que yo me hubiese muerto y no hubiésemos sabido de qué si no hubiésemos encontrado a alguien que me diagnosticase esas enfermedades raras. Es algo muy triste en la tardía en el diagnóstico, de que alguien puede fallecer sin tener un nombre y un apellido de lo que ocurre. Creo que eso hay que remediarlo y hay que intentar poner un nombre muchísimo antes y no estar 10 años como están muchas personas para tener un diagnóstico. Yo solo que es dejar a mi madre las puertas de una UCI llorando, yo solo que es que vayan a intubar a tu hija y despedirte de tus padres y ver la cara de tus padres. Y aunque yo esté tranquila y esté en paz, ellos evidentemente estaban perdiendo a una hija. Yo creo que ha habido un antes y un después desde aquel octubre del 2020 en mi vida, porque sí que es verdad que había estado muchas veces cerca de la muerte, pero yo creo que tan cerca como en ese momento no, porque realmente ahí yo pensaba que no volví a la vida. Yo creo que la medida de mis posibilidades, teniendo los pies en el suelo y sabiendo cuáles son mis límites, yo exprimo la vida al máximo y vivo todo lo que quiero vivir, ¿no? Teniendo en cuenta pues hasta dónde puedo llegar, pero yo creo que vivo una vida muy plena a pesar de todo. Mi sueño, aunque suene un poco utópico, es que algún día no tenga que hacer estas entrevistas porque no tenga que hablar de enfermedades raras. Que nada es imposible, que hay que creer en los imposibles y ya está. Y en una misma, por supuesto.